Salgo a caminar, intentando no pensar, ya no más en ti ¿Qué tienes si te sientas? Tú estás a mi lado, aún escucho tu voz Y yo sé que estar solo es el infierno vivo, pero tú nunca quisiste paz Y ahora ya no queda nada que me recuerde tu nombre, todo está consumido Pero aún sigo viéndote, y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar Disfrutando la vida Y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar Disfrutando tu vida Trato de dormir, pero aún sigues tú, todo sigue igual Te veo despierta, me pides que volvamos, que empecemos de nuevo Y despierto del sueño, nada es real, aún sigo viviendo Pero aún sigo viviendo Y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar Disfrutando la vida Y no es real, no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar Disfrutando tu vida Y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar Disfrutando la vida Y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar Disfrutando tu vida Tanto, 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 tiempo al tiempo Estoy sintiéndome solo En este corazón Silencios de odio Estoy volviéndolo Estoy volviéndolo a verte En esta solución Momentos de agobio Tanto, 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 tiempo Estoy cayendo en tu mente En toda tu pasión En esta tela de araña Estoy rozando tu vientre En mi imaginación Deseos de hombre Recuerdo tu nombre En esta habitación Tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre En esta habitación Tu cuerpo, tu anhelo Y no es real, tú ya estás en otro lugar En esta habitación Recuerdo en esta habitación Tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre en esta habitación Tu cuerpo, tu anhelo Tanto, tanto, tanto Tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto Tiempo Tanto, tanto, tanto En esta habitación Tanto, tanto, tanto Tiempo en esta habitación Tus cruces sin razón Quieres llevar el control En tus manos No, 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 no voy a bailar Me haces sentir mal Luego yo pido perdón Siendo tú la amiga culpable de la situación No soy tu esclavo No soy tu esclavo Solo sé que yo te amo No me trates como un perro Yo me quitaré solo el sombrero Y mis manos, ¿qué harán? Si tú, Él me hace falta Ya no tengo ni un amigo Dios es mi único testigo ¿Qué puedo hacer para que me ames? Como yo te amo Como yo te amo ¿Qué puedo hacer para que me extrañes? Como yo te extraño Como yo te extraño Yo te extraño ¿Qué puedo hacer para que me ames? ¿Cómo yo te amo? ¿Cómo yo te amo? ¿Qué puedo hacer para que me extrañes? ¿Cómo yo te extraño? ¿Cómo yo te extraño? No quiero escribir más canciones que te aturden Mis poemas no los lees Dime Dios que me invento ¿Cómo te enamoraré? Si ya todo lo he intentado Dime qué es lo que ha faltado Dime qué te defraudas Hoy que empiezo a extrañar ¿Dónde estarás? Hoy que busqué en tu lugar Amiga no supe entender Perdóname Volveremos a intentar Hoy que el tiempo nos cambió ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Te necesito encontrar Después desaparecer Tal vez lejos de mí Sigo guardando el dolor No lejos de mí No lejos de mí No me elos de mí No me elos de mí No me elos de mí Ojalá me la delos de mí Amame, miénteme, tócame Pienta en mí, extrañame, abrázame Después de un día sin ti, puedo morir Dime, perdí la razón Amame, miénteme, tócame, piensa en mí Extrañame, abrázame Amame, miénteme, tócame, piensa en mí Extrañame, abrázame Salgo a caminar, intentándolo pensar Ya no más en ti Vienes y te sientas Tú estás a mi lado Aún escucho tu voz Y yo sé que estar solo Es el infierno vivo Pero tú nunca quisiste paz Y ahora ya no queda nada Que me recuerde tu nombre Todo está Consumido Pero aún sigo viéndote Y no es real, no es real Tú ya estás en otro lugar Disfrutando La vida Y no es real, no es real Tú ya estás en otro lugar Tú ya estás en otro lugar Disfrutando Tu vida Trato de dormir Trato de dormir Pero aún sigues tú Todo sigue igual Te veo despierta, me pides que volvamos, que empecemos de nuevo Y despierto del sueño, nada es real, aún sigo viviendo Pero aún sigo viéndote y no es real, no es real Tú ya estás en otro lugar, disfrutando la vida Y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar, disfrutando Tu vida Y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar, disfrutando La vida Y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar, disfrutando Tu vida Tanto, 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 tiempo al tiempo Estoy sintiéndome solo, en este corazón, silencios de odio Estoy volviéndolo a verte, en esta solución, momentos de agobio Tanto, 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 tiempo Estoy cayendo en tu mente, en toda tu pasión, en esta tela de araña Estoy rozando tu vientre, en mi imaginación, deseos de hombre Recuerdo tu nombre, en esta habitación, tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre, en esta habitación, tu cuerpo, tu anhelo Música Recuerdo en esta habitación Tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre en esta habitación Tu cuerpo, tu anhelo Tanto, 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 tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto tiempo Tanto, tanto, tanto en esta habitación Tanto, tanto, tanto en esta habitación Escute sin razón Quieres llevar el control En tus manos No, 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 no voy a bailar Me haces sentir mal Luego yo pido perdón Siento tú la amiga culpable de la situación No soy tu esclavo Solo sé que yo te amo No me trates como un perro Yo me quitaré solo el sombrero Y mis manos, ¿qué harán? Si tú y él me haces falta Ya no tengo ni un amigo Dios es mi único testigo ¿Qué puedo hacer para que me ames? Como yo te amo Como yo te amo ¿Qué puedo hacer para que me extrañes? Como yo te extraño Como yo te extraño Yo te extraño Yo te extraño Te puedo hacer Para que me ames Como yo te amo Como yo te amo Te puedo hacer Para que me extrañes Como yo te extraño Como yo te extraño No quiero escribir Más canciones que te aturden Mis poemas no los lees Dime Dios que me invento Como te enamoraré Si ya todo lo he intentado Dime que es lo que ha faltado Dime que te he defraudado Hoy que empiezo a extrañar ¿Dónde estarás? Hoy que busqué en tu lugar Amiga no supe entender Perdóname Volveremos a intentar Hoy que el tiempo nos cambió ¿Dónde andarás? Te necesito encontrar Después de desaparecer Tal vez Lejos de mí Sigo guardando el dolor A la vez Os va a estar Alarme A la vez Que te enamoraré Gracias por ver el video Amame, miénteme, tócame, piensa en mí Extrañame, abrázame Después de un día sin ti Puedo morir Dime, perdí la razón Amame, miénteme, tócame, piensa en mí Extrañame, abrázame Amame, miénteme, tócame, piensa en mí Extrañame, abrázame Salgo a caminar Intentando no pensar Ya no más en ti ¿Qué tienes si te sientas? Tú estás a mi lado Aún escucho tu voz Y yo sé que estar solo es el infierno vivo Pero tú nunca quisiste paz Y ahora ya no queda nada que me recuerde tu nombre Todo está consumido Pero aún sigo viéndote Y no es real, no es real Tú ya estás en otro lugar Disfrutando Disfrutando La vida Y no es real, no es real Tú ya estás en otro lugar Disfrutando Tu vida Trato de dormir Trato de dormir Pero aún sigues tú Todo sigue igual Te veo despierta Me pides que volvamos Que empecemos de nuevo Y despierto Y despierto del sueño Nada es real Aún sigo viviendo Pero aún sigo viviendo Te vi Y no es real, no es real Tú ya estás en otro lugar Disfrutando Disfrutando La vida Y no es real, no es real Tú ya estás en otro lugar Disfrutando Tu vida Y no es real, no es real Tú ya estás en otro lugar Disfrutando La vida Y no es real, no es real Y no es real, no es real Tú ya estás en otro lugar Disfrutando Tu vida Tanto, 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 tanto Tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto Tiempo 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 Estoy sintiéndome solo En este corazón Silencios de odio Estoy volviéndolo a verte En esta solución En esta solución En esta solución Momentos de agobio Tanto, 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 tanto Tiempo Tiempo Estoy rozando Estoy rozando tu vientre En mi imaginación Tiempo 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 Tu cuerpo Tu cuerpo Tu anhelo Tiempo 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 En esta habitación Tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre En esta habitación Tu cuerpo, tu anhelo Tanto, tanto, tanto Tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto Tiempo Tanto, tanto, tanto En esta habitación Tanto, tanto, tanto En esta habitación Tus cruces sin razón Quieres llevar el control En tus manos No, 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 no voy a bailar Me haces sentir mal Luego yo pido perdón Siendo tú la única culpable De la situación No soy tu esclavo Solo sé que yo te amo No me trates como un perro Yo me quitaré solo el sombrero Y mis manos ¿Qué harán si tú? Él me hace falta Ya no tengo ni un amigo Dios es mi único testigo ¿Qué puedo hacer para que me ames? ¿Cómo yo te extrañes? ¿Cómo yo te extraño? ¿Cómo yo te extraño? Yo te extraño ¡Gracias! 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 Te puedo hacer Para que me ames Como yo te amo Como yo te amo Te puedo hacer Para que me extrañes Como yo te extraño Como yo te extraño No quiero escribir Más canciones que te aturden Mis poemas no los lees Dime Dios que me invento Como te enamoraré Si ya todo lo he intentado Dime que es lo que ha faltado Dime que te he defraudado Hoy que empiezo a extrañar ¿Dónde estarás? Hoy que busqué en tu lugar Amiga no supe entender Perdóname Volveremos a intentar Hoy que el tiempo nos cambió ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Te necesito encontrar Después de desaparecer Tal vez lejos de mí Sigo guardando el dolor COVID-19 Tanto no supecer Todas la menos Tanto no despecadое Amame, miénteme, tócame, piensa en mí Extrañame, abrázame Después de un día sin ti, puedo morir Dime, perdí la razón Amame, miénteme, tócame, piensa en mí Extrañame, abrázame Amame, miénteme, tócame, piensa en mí Extrañame, abrázame Amame, miénteme, tócame Amame, miénteme, tócame, piensa en mí 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 Silent night, holy night All is calm, all is bright Round your virgin, mother and child Holy, that's so tender and mine Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Tanto, 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 tanto Tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto Tiempo Tiempo Estoy sintiéndome solo En este corazón Silencios de odio Estoy volviéndolo a verte En esta solución En esta solución En esta solución Momentos de agobio Tanto, 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 tanto Tiempo Tiempo Estoy cayendo en tu mente En toda tu pasión En toda tu pasión En esta tela de araña Estoy rozando tu vientre En mi imaginación Deseos de hombre Recuerdo tu nombre Recuerdo tu nombre En esta habitación Tus labios Tus besos Recuerdo tu nombre En esta habitación Tu cuerpo Tu cuerpo Tu anhelo En esta habitación 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 Tiempo Música Recuerdo en esta habitación tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre en esta habitación, tu cuerpo, tu anhelo Tanto, 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 tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto tiempo Tanto, tanto, tanto en esta habitación Tanto, tanto, tanto en esta habitación Música Música